Hola Pedro, muy buenos días, saludos para todos. Después de lo vivido ayer, Pedro, traté de conseguir con el apoyo de algunos compañeros datos de lo que representan estas dos universidades, Clemson, el campeón. Primera ocasión este dato sí es, más allá de que lo hicieron de una manera extraordinaria, un gran juego comandados por Trevor Lawrence, este chavito del cual ya hablábamos 18 años apenas, 1.97 de estatura, tiene la estatura, válgame la redundancia, ideal de los pasadores en los Estados Unidos. Tom Brady, por ejemplo, mide 1.98, 1.99, por ejemplo, que es el máximo ganador de la historia del NFL. Peyton Manning, también era un coreback muy alto. O sea, las condiciones están dadas para que este chavo de seguir así, con su carrera, es el primero como colegial, además de todo, y tiene una actuación como la de ayer extraordinaria. Pero, hablando de las universidades, Pedro, según la revista Forbes, los ingresos totales del Departamento Atlético de la Universidad de Clemson, anuales, 112 millones de dólares. Pero resulta que Alabama, que es la franquicia más ganadora de este último cuarto de siglo, genera 174 millones de dólares, que son casi 4 mil millones de pesos, y los 112 millones de dólares de Clemson son, pues, 2 mil 500 millones. Cualquiera de estas dos universidades tiene más del 30, 40 o hasta casi el 100% a lo que le destina este país, este gobierno, a todo el deporte, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que ahora dirige Ana Guevara. Los ingresos totales por concepto de fútbol americano nada más, este eran los datos de 112 millones de Clemson y 174 de Alabama, es por el concepto global de todos los deportes. Solamente por el deporte que más genera, que es el fútbol americano, Alabama genera 108 millones de dólares, casi todo enmarcados en temas de patrocinadores, y la Universidad de Clemson con 52 millones de dólares. ¿Cuánto gana cada equipo por venta de boletos? Por ejemplo, según el análisis que hizo la revista Forbes en los últimos días, Alabama genera 35 millones de dólares por temporada, por el pago de boletos de todos los que van cada 15 días, que les toca jugar en su estadio, y Clemson tiene 23. Así es que, pues bueno, es por ello que son las dos franquicias o las dos universidades más poderosas de estos últimos años, con Clemson apenas su tercer título nacional, el segundo en tres años, ganándole las dos finales, no nada más a los pupilos de Nick Saban, que es por mucho el mejor entrenador en jefe del fútbol americano, colegial también en los últimos 30, 40 años. Y bueno, pues así las cosas, la verdad es que ha sido un gran partido, muy emocionante. Este chico, insisto, que tiene un futuro extraordinario. No nada más, Beto Pero, amigos, porque gana el título, lo hace de manera extraordinaria, sino porque en tu primera temporada como colegial, como universitario, te enfrentas a chavos que tienen 4 o 5 años más que tú, enfrenta al equipo más ganador de los últimos años, que es Alabama, y al entrenador más importante del fútbol americano colegial de este siglo XXI, y aún así no se notó absolutamente nada de diferencia, y por el contrario tiene una extraordinaria actuación. Así es que, pues enhorabuena para esta Universidad de Clemson, y la maldición de los número uno ranqueados en los Estados Unidos, también le tocó a la escuadra de Alabama. Solo 11 de los 68 equipos que han sido ranqueados número uno, y que disputan el título colegial, lo han ganado. 11 de 68, o sea que es francamente una maldición para todos los que tienen que enfrentar a la final, tienen que disputar el título como máximos favoritos. Alabama lo consiguió el año pasado, hace dos Clemson le ganó a Alabama, y en esta tercera final que se da con estas dos escuadras, Clemson apalea de manera categórica al equipo de Alabama. Bueno, pues ahí algunos datos, sigue siendo espectacular lo que genera el fútbol americano colegial, los altísimos ratings de televisión de la cadena ESPN allá en Estados Unidos, es impresionante, así es que, bueno, pues pudimos disfrutar de un gran partido. Cambiamos de tema, ayer Gerardo Tata Martino, ya lo platicaba Paco Arredondo, fue la presentación, pues arranca bien, sin ninguna declaración fuera de lugar, es un entrenador ya de varios años, arriba de 60, muy prudente, no dijo nada que no quisiera la prensa escuchar, va a tomar a todos en cuenta, quiere que jueguen bonito al fútbol, no se comprometió al quinto partido, simplemente, pues las palabras que tenía que decir un hombre que viene por primera vez a México, que viene, pues con relativamente buen cartel, dirigiendo al Barcelona, aunque no pudo lograr el título con ellos, disputa con Paraguay, que si la comparamos a nivel internacional, tal vez Paraguay y México puedan ser rivales más o menos de la misma trascendencia a nivel internacional, es decir, no están dentro de los 10 primeros en el escalafón de la FIFA y no han tenido ningún resultado importante. Sin embargo, Paraguay, dirigidos por el Tata Martino en 2010, llegaron a cuartos de final y tuvieron a tiro de piedra para derrotar a España, que a la postre fue el campeón y no los pudo eliminar y de ahí España se dirige hacia el título histórico que consiguieron de la mano de Luis Aragonés. Bueno, vamos a escuchar a Paco Arredondo con esta breve nota que nos tiene de la presentación de Gerardo Tata Martino. Hola Alex, muy buenos días, un placer saludarte igual que los amigos de Central FM. Claro, directo, sin rodeos, pero sin poner promesas o falsas ilusiones en el aire, así se presentó como nuevo técnico de la Selección Nacional el argentino Gerardo el Tata Martino. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, apela a la experiencia del nuevo seleccionador para llegar sin contratiempos a Qatar 2022 e intentar superar lo conseguido desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 2018, la fase de octavos de final de una Copa del Mundo. La experiencia del señor Martino, tanto en Argentina, como en Paraguay, como en España, como en Estados Unidos, tanto en clubes como en selecciones nacionales, nos da una garantía de un funcionamiento en equipo, que es exactamente lo que estamos buscando para la Selección Nacional de México en este gran reto que se llama Qatar 2022. Martino mostró estar consciente del pesado anhelo de los mexicanos, jugar el ya obsesivo quinto partido en un Mundial, pero advirtió que todo es paso a paso. También es cierto que a veces los resultados hasta por obra de la casualidad se dan, y a nosotros lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego que sea bien clara, que esté a la vista, y me parece que si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca. Después hay factores que determinan que lo podés lograr o no lo podés lograr. Ante una sala de prensa repleta en el Centro de Alto Rendimiento, Tata Martino respondió todo, pero siempre defendió su postura de seguir su filosofía de trabajo para dar ese salto de calidad. Con lo cual nosotros somos muy optimistas en cuanto al volumen de futbolistas con los cuales podemos contar a lo largo de este proceso, y obviamente los que a futuro vayan apareciendo. El debut de Gerardo Martino con el tricolor será el 22 de marzo ante Chile en San Diego, California, y el segundo partido el 26 de marzo ante Paraguay, que dirige Juan Carlos Osorio en Santa Clara. Alex, la información que tenemos, un abrazo, pásala bien, muy buen día. Muchas gracias, Paco Arredondo. Buenos días, pues ojalá esta luna de miel entre el Tata Martino y el sector del fútbol, integrados todos, prensa, afición, directivos, propios jugadores, técnicos, se pueda mantener. Obviamente no es monedita de oro y algunos han manifestado su molestia porque haya sido designado como entrenador de la selección mexicana el argentino. Bueno, en otros temas, hoy se reanuda las tres series de la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico. Los Naranjeros de Hermosillo reciben a los Cañeros de los Mochis, el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón ante los Venados de Mazatlán, y el equipo de los Tomateros de Culiacán recibiendo a los Charros de Jalisco. Los tres equipos que reciben este día el sexto de la serie van abajo en la serie tres juegos a dos, así es que, pues de perder quedarían eliminados. Por otra parte, Ferrari despidió a Maurizio Arribabene, este hombre que es como rockstar, se presenta en todos los grandes premios con lentes oscuros y acapara atención de muchos. Bueno, pues la empresa italiana decidió darle las gracias por los resultados, sobre todo de este año. No ganó nada Ferrari, mientras que Lewis Hamilton y Mercedes se llevaron el quinto título de la máxima categoría. Ferrari no pudo ganar ningún premio, no ganó la de constructores, y las cosas se fueron complicando. Así es que Maurizio Arribabene queda fuera del equipo de Ferrari. Por cierto, el siguiente fin de semana, desde que viene el siguiente, en México, en el Foro Sol del Autódromo de los hermanos Rodríguez, se llevará a cabo el Race of Champions, esta prueba que ya le hemos platicado. Son autos exactamente idénticos para todos. Se diseña una pista dentro del Foro Sol, y allí estarán extranjeros, encabezados por Mick Schumacher, el hijo de Mijael. Estará también Sebastián Fettel, en fin, una playa de figuras y de pilotos reconocidos a nivel mundial, contra equipo mexicano, que estará integrado por varios chavos, Pato Howard, estará Name, que es realista, estará Esteban Gutiérrez, la gran ausencia, y sigo sin explicarme cómo es posible que Sergio Checo Pérez, en un evento de esta magnitud, que, por ejemplo, Mijael Schumacher lo corría año tras año, y no cobraba un peso, el tema del Checo Pérez, estando el evento en México, en su país, no haya aceptado correr, por los altos costos que solicitaba, se le devengaran, además de todos los viáticos, su estancia, el vuelo, en fin, como a todos se les pasa, bueno, pues Checo Pérez no quiso venir a México, será una lástima, una lástima, seguramente, algunos otros pilotos reconocidos hubieran dado lo que fuera por tener este evento en nuestro país, platicaremos más adelante de básquetbol, se viene la Liga de las Américas, estarán por nuestro país, capitanes de Ciudad de México, y el equipo Soles de Mexicali, que es el actual campeón, hacia finales de este mes de enero, el inicio de la Liga de las Américas 2019, y estos equipos estarán defendiendo los colores de su escuadra, Mexicali y Ciudad de México, y también, por supuesto, defendiendo el nombre de nuestro país. Y ya para terminar, Beto, amigos, bueno, pues en el tenis, este veracruzano, que sigue dando de qué hablar, aunque ahora no tuvo suerte, Santiago González quedó eliminado, en la primera ronda, allá en el torneo de Sydney, que es previo, junto con el de Oakland, que estarán, predeciendo, a lo que es el abierto de Australia, y el próximo lunes, madrugada, prácticamente domingo, por la noche, tiempo nuestro, se pone en marcha la primera, el primer Grand Slam, primer torneo de este 2019, con Roger Federer, con Novak Djokovic, el número uno, Roger Federer, el número tres, y ahora, pues a ver qué va a pasar con Rafael Nadal, son las máximas figuras, en la rama femenil, pues, a ver si puede participar, así es que, pues es la información, Beto Pero, amigos, saludos para todos, y, bueno, pues aquí tendremos más cosas, a lo largo de esta semana, el primer.